Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Como en todas las cosas, en la vida hay ganadores y hay perdedores. Y tú hoy quieres platicarnos sobre los ganadores de la pandemia. ¿Alguien ha ganado? Sí, claro que sí. Y mucho dinero además. Recordamos que la pandemia nos obligó a todos de pronto, de un día para otro prácticamente, cerrar nuestras casas y cerrar las operaciones económicas. Si no hubiéramos tenido la tecnología y la innovación a la disposición, esto hubiera sido terrible para el mundo. Imagínense que esto hubiera pasado hace 15, 20 años que no existía Internet. Prácticamente nos hubiéramos quedado parados. Sin embargo, la tecnología salió a flote y ha dado muy buenos resultados. Pero también hay ganadores en este sector. No les sorprenden a nadie en quiénes son. ¿Quiénes son los ganadores de acuerdo a su incremento en su cotización de sus acciones? La plataforma Zoom, Apple, Amazon, Netflix y Microsoft. Y los... Cae de nuevo, ¿eh? Nada, pero lo increíble es que... El mercado libre creo que también ha crecido muchísimo. Bastante. Esta empresa que viene creo que de Argentina, ya se entró dentro de los 30 empresas tecnológicas más importantes del mundo. Cuando empieza a haber, digamos, presencia hispana y eso es una buena noticia. Pero mira nada más los cifras, Eduardo, compañeros. Zoom, esta plataforma que se convirtió realmente en la gran plataforma, en la más popular por lo sencillo que es manejarlo y lo barato, sus acciones crecieron 411 por ciento. Cuatro veces más de marzo a octubre. Cuatro veces... Con todo y sus defectos de seguridad. Porque han tenido varias brechas de seguridad. Y nadie aparentemente la ha importado porque la plataforma vino a resolver muchos problemas. Así es. Es muy sencilla, muy fácil poder hacerse de ellas. Ayer, ¿no? ¿Vieron estar en una plataforma que se llama Meats? Ajá. ¿Seguro? No lo entendía yo porque después de usar el Zoom, el Meats es complicado. Te acostumbran muy fácilmente y es bastante, digo, bastante amigable. Otra de las empresas que creció en forma importante, pese a que no ha presentado ninguna gran innovación en los últimos años, es Apple. Creció en 116 por ciento. Multiplicó el valor de sus acciones. El otro gran ganador, y ahorita lo mencionaba, Eduardo, está... A ver, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se incrementó Apple? Principalmente porque se ha vuelto en una especie de ícono y está haciendo una transformación importante. Al desaparecer sus chips, está creando sus propios. Esto está teniendo una presencia muy interesante de cara al futuro. Los va a independizar y les va a dar mayor fortaleza. Y se espera que haya un resurgimiento en materia de innovación. Bueno, y porque tienen una tienda de aplicaciones monstruosa también. Exacto, por supuesto. Está Amazon. Amazon, la otra gran parte que ha ganado es el comercio electrónico. Hoy lo tenemos que comprar todo en nuestra casa. También se multiplicó el valor de sus acciones. Netflix, pese a que ha tenido mucha competencia en el mercado de entretenimiento, el streaming, sigue siendo el gran líder y creció en 81 por ciento. Y Microsoft, que da soporte a todas las acciones que hacemos, a todas las actividades, creció en 62 por ciento. A ver, una cosa, omitiste decir que Amazon también compite contra Netflix. Sí, no solamente en eso. El principal negocio de Amazon es el cómputo en la nube. Claro. Se nos olvida. O sea, Amazon es una empresa muy completa, muy grande. Impresionante. ¿Quiénes son las que más valen el mercado en total? Amazon, cuatrocientos un mil millones de dólares. Microsoft, doscientos ochenta y nueve mil, sesenta y nueve mil millones de dólares. Y Apple, doscientos diecinueve mil millones de dólares. Son las tres ricas del mundo, los grandes ganadores. Qué impresionante. Son empresas que empezaron a existir a finales de los ochenta o principios de los noventa. Nuevecitas, jovencitas. Y la mayoría empezaron en el garazo, en un cuartito de sus casas. Porque Jeff Bezos empezó vendiendo libros a través de Amazon. Así es. Libros. Libros. Ahí vas, Eduardo. Y a veces no tenía inventario, entonces le pedían el libro y él tenía que hablar de la editorial, pedir el libro. Exacto. Tecnología e innovación. Sí, Luis Miguel. Que la otra cara de la moneda les ha ido tan bien que como nunca han estado en el banquillo los acusados. Digamos, si se vale decirlo así, se les pasó la mano de éxito. Y lo que hay ahora es muchísimo recelo respecto al papel que están jugando en todos los sentidos. Entonces, tú comentabas la semana pasada, Marco, el documental este del dilema de las redes sociales. Es desde si están generando adicciones, sobre todo en grupos que son vulnerables como niños y adolescentes. Pero también en el caso de Amazon hay preguntas sobre si trata bien a sus empleados. En el caso de Facebook, si tiene una interferencia más que lo moralmente permitido en la política. En buena medida, si no hubieran tenido un año tan bueno, probablemente no hubieran generado una reacción en donde de alguna manera se compara con el juicio a las grandes tabacaleras o a todo lo que pasó a partir del éxito de Rockefeller a principios del siglo pasado que obligó a generar leyes antimonopolio. Aquí lo que es interesante esta semana comparecieron ante la Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos, los directores de Amazon, de Google, los de Twitter, los de Facebook y creo que el de Google. Y cuando le preguntaron al de Facebook a Zuckerberg si no había visto este documental en Netflix, dijo, no, no lo he visto. ¿Tú crees que no lo ha visto? Digo, por favor. A ver, Bernardino. Y vete, Eduardo, hablando un poco de cómo acceder a este tipo de tecnólogo, es decir, como cliente de alguna manera. Yo creo que es parte bien importante de lo que ellos ofrecen, porque cuando lo utilizas, en principio te dan una cierta garantía, vamos a decirlo así, para que el cliente quede satisfecho. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo y aquí sí tengo una gran duda y aquí está el experto Marco en esta parte. Netflix está sacando por ahí una promoción de una inversión y que esto va a acrecentar esa parte de esa inversión y ofrece por ahí, bueno, pues hay unas cantidades, etcétera. Yo no sé si esto también tenga esta parte de esta empresa, digamos, un tipo de veracidad para poderlo hacer y que sea una oferta más para que tú puedas acceder a este tipo de plataformas. No te entendí, no te entendí qué tipo de oferta. Hay una oferta por ahí, hay una promoción que está saliendo en las redes, ¿no? En Twitter, por ejemplo, yo la he visto, en donde Netflix te dice tú invierte esta cantidad de dinero y esto va a tener una productividad más adelante, es decir, vas a ganar cierto dinero por esa inversión. O sea, hay que ver si es de Netflix o si no es una promoción fake. Porque así como hay noticias fake, hay gente que saca esto y invierte, venga tu lana y después ya no la vuelves a ver, ¿eh? Lo quita, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso, Marco? Hay brokers. Definitivamente estos números inspiran, pues, a que muchos nos ganen la cosquilla de entrarle, ¿no? Porque son muy rentables. Y hay quienes se aprovechan, algunos legales y legales. Yo lo que sí invitaría es que revisáramos muy bien quién nos está haciendo esa oferta, porque sí es un buen negocio, pero con las personas adecuadas. No, pero no está garantizado, Marco, y creo que es bien importante también decir eso. También, sí, cierto. Son como cualquier inversión especulativa, pero lo que yo no sé, si está anunciando en redes sociales, el único que creo que lo debería estar anunciando sería la propia empresa Netflix, porque si Juan Pérez está diciendo, entrele que hay una gran promoción, pues yo sería muy escéptico y no le entraría, ¿eh? Son estos brokers, pues, que se aprovechan, ¿no? Y que quieren intermediar. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero hasta para eso hay reglas establecidas por la Comisión de Valores en México para lo que es la promoción y venta de valores a través de las redes, creo. Así es, totalmente. Así debería de ser. Pues sí, nos han venido a beneficiar. Yo no me quejo. Pero además ya modificaron para siempre algunos sectores. Por ejemplo, aunque acabe la pandemia, el trabajo ya no va a volver a ser igual. Creo que va a dejarse muchos de los que estamos haciendo. La educación, la salud, el comercio y el entretenimiento, por lo menos estas cinco actividades. El trabajo en oficinas. Hay empresas que no piensan volver a tener tanto personal en sus propias oficinas. Empresas que ya dijeron que van a contratar por proyecto. Y háganle como quieran. A ver qué dice el Congreso de México. Va a estar interesante. La verdad es que cambiaron el mundo, no solamente para responder, sino para transformarlo. También, pues aquí estamos nosotros. Seguimos trabajando gracias a Zoom. Exactamente. Y realmente, la productora no me dejará mentir, las fallas, con toda la deficiencia del Internet en México, han sido menos de las que esperaban. Así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.